Nuestra querida Chilean Premier League ha comenzado, esperemos que sea un torneo entretenido y que de una vez por todas suba el nivel, pero bueno, ya sabemos que para que esto ocurra tendrá que pasar un tiempo bastante largo, aunque en esta ocasión yo no vengo a criticar la liga. Es más, quiero destacar al mejor jugador Super 23 o quizá al más destacado de cada equipo. El jugador será elegido obviamente si es un Super 23 nacido del año 2001 en adelante. No se olviden de esa regla, porque los comentarios siempre suelen confundirse. Aclarado el punto, vamos a comenzar con este video gente. Deportes Iquique. En los dragones celestes hay algunos jugadores jóvenes dentro del plantel, pero hay uno que particularmente destaca. Este es Ian González, extremo izquierdo de 19 años, que vive jugando en Iquique desde el año 2022. Siendo un revulsivo, entrando muchas veces de cambio, esperemos que tenga más protagonismo en este campeonato. Es un jugador bastante prometedor. Cobreloa. Seguimos con uno de los jugadores que brilló junto a Cobreloa la temporada pasada. Hablamos del defensa central Bastián Tapia. Algunos lo deben conocer por su paso por la U en 2022, donde fue titular en algunos partidos. El año pasado fue clave en el equipo. El defensor central de 21 años se ganó un puesto de titular en Cobreloa, y podría dar que hablar en el torneo, porque tiene bastante proyección. Cobre Sal. Uno de los pocos jugadores jóvenes que sumaron minutos en el torneo pasado fue el extremo derecho Benjamín Osses. También había sido parte de la Roja Sub-17, que disputó el sudamericano del 2019, donde era de esos jugadores que sumó minutos en esa competición. Actualmente ya con 21 años se mantuvo alternando en el cuadro minero, que estuvo a nada de ser campeón la temporada pasada. Deportes Copiapó. En el cuadro de Atacama, uno de los jugadores que hay que tener en cuenta es el delantero formado en la UC Luis Felipe Hernández, delantero de 20 años, que tuvo su debut en el 2022. La temporada pasada sumó algunos minutos con los cruzados, es una de las promesas que tiene la proyección cruzada, y llega Copiapó para sumar más minutos, y potenciarse como jugador. Así que ojo con él, puede ser una sorpresa en este campeonato. Coquimunido. En el cuadro pirata hay un plantel en el que abunda más la experiencia que la juventud, pero hay un jugador que al menos en la temporada pasada fue de los mejores Sub-21 del torneo. Hoy ya es Sub-23. Les hablo del delantero Benjamín Chandía, el extremo que en la temporada pasada, tuvo un buen rendimiento y fue clave en varios partidos para el Nano Díaz. Hoy en día, con 21 años, ya es un jugador más consagrado, y con más experiencia en Primera División. Así que se espera que su rendimiento pueda ser aún mayor del que mostró el año pasado. Everton. El cuadro oricielo tiene un plantel más renovado y tiene jugadores jóvenes interesantes. Proyo está con Cristian Riquelme, que pese a su juventud, se ha convertido en uno de los laterales más importantes y proyectables de nuestro fútbol, desde el 2022 que está más presente en equipo. Y el año pasado fue titular la mayoría de partidos de Everton. El joven lateral de 20 años, de seguro, tendrá más oportunidades para demostrar su nivel. Además de que es un jugador que suma bastantes minutos como Sub-21 para el torneo. Todavía es un jugador bastante útil y con muchísima proyección. Unión la galera. Acá es más fácil saber cuál jugador es el más importante de Sub-23 en el equipo cementero. Y es un caso obvio, es el de César Pérez, volante formado en Magallanes, que está en el club del 2022. Desde ahí se fue ganando un lugar hasta, como el día de hoy, ser titular indiscutido del equipo. Ha pasado por categorías menores de la roja y recientemente viene de jugar un preolímpico. Ha sido incluso llamado a la selección adulta. Aunque no es seguro del todo de que Pérez siga jugando unión en la galera, se dice que podría dar el salto a otro club. El volante de 21 años es de los mejores Sub-23 que tiene el medio chileno. Audrax italiano. En el cuadro itálico no hay muchos jugadores jóvenes de los cuales hay información para destacar. Pero sí hay un nombre que en su momento fue bastante considerado en el equipo. Hablamos de Tomás Ahumada, portero con el Audrax, al menos la temporada pasada. Era titular indiscutido en el equipo. Incluso llegó a atajar muy bien en la Copa Sudamericana. Fue citado a la roja Sub-23 que disputó el preolímpico hace poco, siendo parte de la nómina. Esperemos que este año pueda sumar minutos, ya que le trajeron bastante competencia en el arco. Colo-Colo. El cacique posee un plantel más joven que años anteriores, pero dentro de todos esos jóvenes que a día de hoy destacan en el equipo, creo que Damián Pizarro es además el más joven y el más proyectable del equipo. Sus niveles en los albos ha dado que hablar, tanto así que ya debutó con la selección adulta y además fue vendido al fútbol italiano. Recordemos que estará préstamo en Colo-Colo. El joven delantero de los albos tiene 18 años y aún 6 meses más para demostrar que puede ser un aporte para Colo-Colo, que debe enfrentar el desafío del campeonato nacional y también la Copa Libertadores. Palestino. En el Tino-Tino hay algunos nombres para destacar, pero yo me voy a quedar con el nombre de Felipe Chamorro, volante de los árabes, que ha sido seleccionado Sub-23 con la roja durante el año pasado y uno de los que más ha sumado minutos en el cuadro árabe. Pues de hecho comenzó la temporada sin titular en el debut del Tino-Tino en la fase previa de la Copa Libertadores. Con 22 años es un jugador que aún tiene mucha carrera por delante, seguro este campeonato podrá dar más que hablar, ya que es un buen volante dentro de todo, un buen jugador. Unión Española. Si de Sub-23 hablamos, los hispanos tienen en su plantel a uno de los mejores defensores del medio, como es el caso de Jonathan Villagra, defensor central que fue parte de la roja y de la más rescatable del Pro Olímpico. Villagra ya con 22 años es titular en la Unión Española, fijo, además de que es el capitán del equipo. De seguro le queda, poco siendo jugador de Unión Española, en algún momento tendrá que dar ese salto de calidad que se espera de él como jugador. Recordemos que ya está siendo nominado incluso a la selección adulta. Universidad Católica. Creo que no hace falta ni preguntar quién es el mejor Sub-23 que tiene el auceo hoy en día. Y ojo que tiene el plantel joven, pero para esta ocasión hablamos del delantero Alexander Aravena, que fue de los mejores goleadores del torneo pasado, que viene siendo importante desde el 2022 cuando jugaba seguido en Nublense. Actualmente es una de las armas más peligrosas que tiene el ataque cruzado, sumado a que ya tiene experiencia con selecciones menores, la Sub-23, y desde el año pasado empezó a ser parte, a ser llamado a la roja adulta. Universidad de Chile. Tenía mis dudas sobre qué jugador debería incluir acá, porque para mí a Sadie es el jugador con más proyección y con más talento en la U, pero acá destaco al mejor Sub-23, y pese a eso, debo ser justo. Y el mejor de la U en esa categoría, hoy en día el que mejor juega es Marcelo Morales, que es titular fijo en la banda izquierda de la U. Morales ha tenido un gran año, un gran idea en la U, ha sido bastante regular. Siendo de los mejores laterales del medio, para mí al menos es el mejor lateral zurdo joven que tenemos en el fútbol chileno. Aún tiene que seguir mejorando, pero es un muy buen jugador, que viene siendo importante, y viene jugando con bastante regularidad en la U, prácticamente desde el 2021. O'Higgins, como ustedes sabrán, O'Higgins es de esos clubes que ocupan bastante su cantera. Dentro de su equipo hay varios formados en casa. Yo quiero destacar al menos a Martín Maturana, joven volante de 20 años que ha sido campeón con la proyección del club, e incluso jugó a la Copa Libertadores Sub-20, además del sudamericano Sub-20 del año pasado, donde jugó todos los partidos de titular. Me parece un buen jugador, y siento que podrá tener más oportunidades de sumar minutos este año. New Lens En el cuadro de Chillán decidí destacar a uno de los jugadores más talentosos que tuvo la primera B el año pasado. Hablamos de Matías Plaza, volante de 22 años con bastante talento y que fue la figura del ascenso con Santiago Wanders. En lo personal es un jugador que yo le tendría ojo. Tendrá que demostrar su nivel en un club ya de primera división, tras haber destacado y ser una figura en la primera B. Guachipato Cerramos con el campeón del fútbol chileno, que también es un equipo de esos que usan bastante su cantera, tiene buenos jugadores jóvenes, pero uno que destaca que está más consagrado podría ser Joaquín Gutiérrez, lateral derecho que se ganó un lugar en el equipo. Prácticamente viene jugando desde el 2021. De los que pasa casi está percibido, de hecho. Sal a poco de él. Gutiérrez hace poco jugó el Prolimpio con la selección de titular. A sus 21 años es de los jugadores que más proyección tienen que se les ve dentro del torneo. Incluso un lateral derecho que podría pensarse para el futuro de la selección. Así que bueno gente, este video queda hasta acá. Espero que les haya gustado. También se pueden suscribir al canal en caso de que no lo estén. Obviamente lo pueden hacer. Estén atentos a los comentarios para que opinen sobre el video o manejen ideas para el futuro. Así que en fin, adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.